Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa, Preferido NotiTen con Flor en Luces. En estos momentos nos encontramos en la comunidad de Periquito, documentando este hermosísimo evento. Y no solamente evento, sino que desarrollando muchísimos talentos, tanto aguasalleros, de la comunidad de Periquito. Y por supuesto, claro, en estos momentos nos encontramos con uno de los representantes de estos niños. Él es habitante de nuestro municipio hermoso Aguasay. Y bueno, quisiera que nos comente, ¿qué le ha parecido el evento? Unas palabras para todos esos fieles oyentes que nos están sintonizando. Bueno, es muy bueno porque si los niños aprenden y se recrean, se olvidan un poco más de las redes sociales, de los teléfonos. Y ahorita las redes sociales son buenas, pero no les da la información como la reciben ellos ahorita en vivo con un entrenador que los enseña. Y es muy bueno porque los niños se distraen también, aprenden. Y nosotros como padres nos sentimos orgullosos de ellos también y los acompañamos en nuestras actividades. Claro, por supuesto que sí. Recordar que no solamente es una actividad, sino que también va a ser un futuro para nuestro hermoso país Venezuela. De esta forma llegamos al final. Gracias, señor José, por estar en nuestro programa NotiTen con Flor en Luces. Recuerden seguir desde ya, Guasay TV, West Radio 379, reportó su corresponsal Flor en Luces. ¡Gracias!